Hola amigos, buenas tardes Hoy es miércoles, primero de junio Te voy a cambiar a Leo de pañal No, había prendido la cama de todo el día Ahora trabajé y cuando vine Desde ayer le estaba haciendo unos papeles a mi hermana que ocupa Porque está aplicando para un apartamento Y pues le estaba ayudando para que la acepten en el apartamento Le estaba haciendo unos papeles Y pues sí, ayer salí de trabajar Y eso fue lo que hice todo el día ayer Hasta que me desocupé Ya en la noche, estaba bien cansada Y ahora también lo mismo Fui a trabajar y luego ya llegué Le ayudé con los papeles que ocupaba ella Y pues ahorita apenas No tiene mucho que se fue No tiene mucho que se fue mi hermana Y pues apenas puedo descansar poquito Y pues prendí la cámara porque ya me pasé de lanza No prendiéndola La tenía como tres días que no la prendía Es mi bebé Amaneció ahora con calentura Otra cosa también Amaneció con calentura y vómito Y el ángel ahorita le está dando como calentura y vómito También ahí está acostado Pero bueno Lo voy a cambiar de pañal a Leo Y pues nos vemos ahorita Amigas, buenas noches Aquí está Y ahí ya está Mi leito Ay papito Está malito, eh Pero se siente muy bien, mi niño Les acabo de editar el vlog Se está guardando la compu Y hace rato pollo hizo unos tacos de asada Pero la verdad no me gustó la carne Está bien como madura No, está ahí Tengo hambre Pero ya es tarde Leo se ha vuelto un grosero de primera Dice la palabra P Y po Este Pero bueno Me quería despedir de ustedes Porque ya tengo días que no les decía No les digo buenas noches Así que buenas noches amigas Hasta mañana Mañana me toca ir a sacarle sangre a los niños Espero que sí vaya porque el ángel está medio enfermo A mí se me hace que va a amanecer mal Así que yo espero que sí pueda ser lo que tenemos que hacer Cámbiale esa madre Pura música se la quiere ir agregando Pura pinches conciertos Pues me gusta eso Una novela, una película, una serie Vlogs en YouTube Me gusta ver gente que tiene años en la música No, 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 no más eso Repite No 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 he repetido ese No lo he visto Vente, pues Vente Bueno pues amigas Nos vemos mañana Hasta el vlog Espérame, ahí viene Pésate aquí pues Ay mucho Él está poniendo eso porque él es un doctor Mira Doctor Aquí Aquí, mira aquí ¿Qué? ¿O para que se ve en el teléfono? ¿Estás bien doctor? ¿Estás bien tu papá? ¿Estás malito? Métele, métele ahí Ahí Thank you Thank you No, pues nada, hoy me tocó ser niñera Este Y qué hacer Qué más Básicamente eso Y este Cuidado de Leo Que andaba medio Andaba medio malillo hoy Este Traigo los ojillos medio escridones Pero Ya este ya va a caer y es de sueño Este, hoy Igual que yo voy a caer Con mucho sueño Ajá Hoy Pues básicamente a mí no No pasó nada Nada grande Este, claro, lo importante es que Porque está cuidando de este De este niño que ven ahí Este Y pues no vas Vemos el partido que le costó Muy canijo A México Este Que si van a empezar con eso Mejor que se retiren Ni siquiera se acerquen a la copa Porque Valen para pura A ver tú ¿Cómo te sientes? Así que bueno Este, mañana pues toca Hacer muchas cosas Hay que trabajar Este ¿Cómo te sientes hoy? Adiós Y bueno Ahí vamos a A descansar Que estén bien Muy buenas noches Bueno amigos Buenas noches Hasta mañana Ahí estamos Saludos Que estén bien No blogs De yo Y Si Yo estoy aquí En mi casa Con mi mamá Y Leo Leo Yo Voy a Sacar Mi Sangre Por Por El Trabilis Ok Adiós Amigos Y vaya Buenos días Amigas ¿Cómo les amaneció? Vengo aquí Con Leo Y con el ángel Ahora les toca Que les saque sangre Ya les toca Desde cuándo Pero apenas ahora Lo voy a ir a hacer Este Pero a Leo No miren Porque sigue Medio malillo Ayer amaneció Con vómito Y calentura Y todavía Hoy amaneció Con calentura Otra vez Así que No voy a hacer Que lo piquen Que les saquen sangre Pues Ya vamos para allá Voy a llevarlos A A A Sacarle sangre Al ángel Y después A desayunar No es que Nos estamos riendo Del ángel Y yo Porque Este Pollo Tenía El CD De los príncipes Puesto En el carro Y entonces En cuanto comienza La canción De Pollo Leo Comienza a cantarla Y a Y a bailarla O sea Ya canta más Y ya Hay una canción Que comienza Y él Y él Y él Hacía O sea Igualito Lo van a ver Ustedes Más bien Ahorita se los pongo Aquí Y así Y así pues Y les compró Y les compró A los niños Taco Bell Así que Los niños Yo todavía No tenía Hambre Del desayuno Que Que nos comimos En el IHOP Así que Yo no pedí nada Y este Fuimos a la IHOP Porque se me había Descompuesto El charger Del cargador Para el celular Del carro Ya no más había Uno en un carro Y cuando Pollo se llevaba Uno Se llevaba el charger Y yo me quedaba Sin él O yo me lo llevaba Y el pollo Se quedaba sin él Así que me agarré Una Con mi primer cheque Me pagaron Antier creo O ayer Amigas Buenas noches Tengo hambre Y no hay tortillas Ahora que me acuerdo Bueno Tengo hambre Y me voy a El pollo hizo Como Huevo con chorizo Me lo voy a cenar Ahorita Con Este virote Entonces Este pedacito De virote Este Y ya nos vamos A dormir Mañana Trabajamos Soy un granote Ahí miren Y este Am Pues Hoy en la tarde Hoy en la tarde Ya ven que No sé si les dije Que fue a la Big Lots Con los niños Pero bueno Ocupaba un cargador Para mi teléfono Creo que sí les dije Sí Sí les dije Cuando fui al buzón Este Y pues ya nomás Llegué Y me puse Una hoja Para mi trabajo Que ocupo Me ayuda a hacer Lo que yo estoy haciendo Me ayuda como a A poner orden En unos números Que estoy llamando Por teléfono Para saber Para saber a quién Le he llamado O no O cuándo Y así O a cuántos Les llamo al día Y así Este ¿Qué más dice? Oh Entré a la computadora Porque Pollo Quiere ver si podemos Agregarle A los canales Que tenemos Del Xfinity Quiere ver si le podemos Agregar ¿Cómo iba? Banda Max Banda Max Y Univision Network Que es donde Deportes y así Entonces Este Iba a preguntarle Pero no sé Qué pasaba Que se seguía Este Como Cortando la señal O no sé Que no No pude Así que mañana Lo voy a hacer Entonces ya mañana Ya le toca Le otra vez Ir con la babysitter Se queda llorando Pues se queda llorando Un poquito Y luego ya se calma A ver cómo le da Mañana a mi bebé Pero bueno Ya mañana es viernes Y esperamos que Si le vaya rápido El día a él Y a mí también Bueno Buenos días amigas Ya me voy a ir a trabajar Nomás que me estoy Haciendo un café Este Me lo voy a hacer Ice Coffee O sea con hielo Aunque estoy haciendo Un calorón Ahí está mi bebé Miren Ya listo para irse También aunque A él no le gusta mucho Ya nomás me falta Prepararle su leche Y ya Bueno amigos Déjenme algo Mi café Liola Ya está enojado Bueno amigas Ya nos vamos Diles bye A mis amigas No Chamaco Chamaco este Bueno Ya nos vamos Amigas a trabajar A la chamba Ahorita pues a dejar A dejar al Leo Con mi cocuña A ver Como nos va Ya lo dejé Se quedó llorando Mis bebitos No me gusta Que se quede llorando Pero que podemos hacer Bueno que está su primito Se calla rápido Luego me mandó una foto Ya cuando se calla No tarda ni Ni cinco minutos En callarse Y luego pobrecito Se la pasa Se duerme Yo creo que es de tristeza O no sé Pero se duerme Como dos veces Y en la casa No duerme tanto Pero aquí están sus primitos O puedes jugar con ellos Ya voy a manejar Son las Tiene el reloj El carro Pero no se mira bien No sé que no sirve O no sé Pero bueno Voy temprano Sale pues aquí estamos Este echándole ganas El día de hoy Estamos aquí Poniendo aires acondicionados Como pueden ver Y bueno pues allá arriba La temperatura Dentro del láctico Es a Por ejemplo aquí estamos A 93 grados Arriba sube 30 grados Son 123 grados Ahí arriba La verdad Aquí está peor Que un sauna Pero aquí no Estamos echándole ganas Este vamos a ver Que Trató de acabar El día de hoy Saludos Ay amigas Acabo de salir De work Está haciendo calor Pero ahora está como Se nubló Miren Se nubló Está como 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 Casi se como Es como Húmedo Está húmedo Bueno voy a manejar a la casa Interrumpimos Esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Ay amigas Quiero llegar a la casa Aquí está El ángel Di Hipa Hola Este ahora Se llevó unos Cuetitos a la escuela Ya ven los que Truenan en el piso No son cuetitos Pero pues son Unas cebollitas Chiquitas Y se truenan en el piso Y los suspendieron Por el día Porque se los llevó Nunca me hubiera imaginado Que suspendieran Por eso Pero si Este Ahorita voy a traer Lo que me hace falta Para hacer Hipa Y vamos a comer Jaiba Tostadas de jaiba Ahí ya tengo La jaiba Y el tomate Estoy esperando Que Pollo me traiga Los demás ingredientes De la tienda Que onda amigas Es día todavía Pero nos acostamos Bueno Es día Pero ya es noche Son las 8 y algo En el agua Ahí brinca Aquí Aquí Eso más Brincale 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 Ahí está Ahí está Let it go Let it go Close Let it go Buenos días amigas Como están Miren la basura La tenemos que sacar Ya está llena Estoy haciendo chilaquiles Dejen les enseño Aquí están mis chilaquiles Con huevito O acá De frijolitos Queso cotija Mi cafecito Estaba viendo que Estaba viendo que Antier que les estaba grabando La jaiba Que estaba haciendo Ya no les grabé después Ay no Se me está yendo la onda De engacho Ay discúlpenme Pero les voy a enseñar Lo que queda de esa jaiba Que ya es casi nada Eso es lo que queda No sé por qué Se me fue la onda Amigas Grabarles más Se me hace que Mi teléfono se murió O algo así Porque Ahorita me fijé Y después Ya estaba grabándoles Allá afuera Con Ángel Pero mi teléfono Ya no tenía pila Ni nada No sé No sé O a lo mejor Nomás se me fue la onda Pero chingado Vieron que bonita me quedó Bueno les decía Que Pollo fue a la tienda A comprar unas cosas Que ocupo para Para el rato Hacer de comer Y para ahorita Hacer los chilaquiles Y se llevó a Leo Y luego ya Él ya pide comer Quiero comar Quiero comar Así que cuando él pide Pues ya le tenemos que dar Porque tiene hambre Este bueno pues amigos Déjenme Terminar de hacer esto Esto es Spaghetti Para comer mañana Hoy es domingo Pero este lo hice Para no hacerte comer mañana Y ahorita vamos a ir a comer Con los papás de Pollo